Muy bien, continuaremos entonces con la utilidad clínica que tiene la bilirrubina, específicamente ya analizamos cuál fue la manera en la que surge y cómo es que vamos a analizar o vamos a relacionar los niveles que nosotros vamos a estar midiendo en el laboratorio. De acuerdo, generalmente pues nosotros vamos a producir bilirrubina en una tasa constante, todas las personas lo hacemos, es parte de nuestro metabolismo, sin embargo podemos nosotros encontrar algunas patologías en las cuales los niveles de bilirrubina circulante pudieran exceder, en este caso, los niveles de un miligramo por decilitro. Aquí vamos a encontrar entonces que a este estado se le denomina hiperbilirrubinemia, ¿sí? Ahora sí, literal, como dice la canción, se me sube la bilirrubina, entonces significa eso, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando nosotros tenemos que la bilirrubina se eleva? Bueno, si se llega a incrementar en gran cantidad, más o menos de unos 2 a 3 miligramos por decilitro, entonces la bilirrubina que se encuentra circulante a nivel sanguíneo, recordemos que es la bilirrubina que está acoplada con la albumina, que sería la bilirrubina libre o la bilirrubina indirecta, es una molécula que es muy liposoluble, por lo tanto es capaz de atravesar las membranas y es capaz de depositarse en los tejidos, estoy hablando de mucosas, estoy hablando de la esclerótica y de la piel. Entonces lo que vamos a empezar a observar en los pacientes es que empiezan a desarrollar una coloración amarillenta en estos sitios y este estado se le denomina ictericia, ¿sí? Entonces aquí podemos observar en esta imagen como una persona pues normal que tiene una coloración pues de la piel a su tono, la esclerótica es blanca, entonces cuando empieza a desarrollar ictericia podemos observar como esto empieza a volverse mucho más amarillento, ¿sale? Entonces esto va a ser una manifestación clínica, un signo muy común relacionado a la elevación de los niveles de bilirrubina circulantes. Para que nosotros podamos realizar la determinación de bilirrubina en el suero necesitamos hacerla reaccionar específicamente con un reactivo que se le llama ácido sulfanílico. Este método utilizando un nitrito de sodio, me parece que es lo que se llama nitrito de sodio, nos va a formar un compuesto de azotado. Entonces esta sal es de azotado, es un método que pues se ha seguido tradicionalmente, que lo descubrió un señor llamado Erlich, y que lo que va a hacer en este caso es transformar a la bilirrubina en un compuesto coloreado que sería la azobilirrubina. Por lo tanto eso nos permite hacer la determinación espectrofotométricamente. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar la muestra, obviamente obtener el suero, y lo que yo estoy prácticamente midiendo o lo que estoy analizando en este caso, pues es la bilirrubina que nosotros vamos a encontrar que se encuentra soluble en el suero. ¿De acuerdo? Entonces prácticamente aquí tenemos que hacer una aclaración importante cuando hagamos esta determinación. De estas dos fracciones, como les menciono, la bilirrubina que se encuentra conjugada con ácido glucurónico, que sería la bilirrubina directa, y la otra bilirrubina libre que se encuentra ligada a la albúmina, que sería la bilirrubina indirecta, solamente la que se encuentra acoplada con el ácido glucurónico, como les había mencionado en el video pasado, es una bilirrubina polar. Es una bilirrubina que va a poder ser soluble en el medio acuoso, y por lo tanto cuando yo agregue el reactivo, va a reaccionar en este caso la fase acuosa, y si yo solamente hago esa determinación, lo que estoy midiendo a nivel, en el espectrofotómetro, estoy midiendo la bilirrubina que se encuentra soluble, ¿sale? Entonces esa determinación sería la determinación de bilirrubina directa, ¿sale? Entonces, ¿qué tengo que hacer para...? ¿Qué va a pasar con la otra fracción que está acoplada a la albúmina? Pues tengo que disociarla, tengo que romper en este caso, o liberarla, para que pueda entonces reaccionar con el resto del reactivo, y en este caso vamos a utilizar nosotros una sustancia que se llama dimetilsulfóxido, que nos va a permitir entonces desacoplar a la albúmina de la bilirrubina, y por lo tanto va a estar en la mezcla o en el suero las dos fracciones. La bilirrubina directa que se encontraba acoplada con el ácido glucurónico, que ya era soluble en el medio acoso, más la que acabo de liberar al momento de agregar este reactivo, ¿sale? Entonces, cuando yo agrego este reactivo, lo que estoy determinando realmente son ambas fracciones. Esa determinación o el resultado que yo haga va a corresponder con lo que se conoce como bilirrubina total. La bilirrubina total va a ser la suma de la bilirrubina directa más la bilirrubina indirecta, ¿sale? Entonces, literalmente es una suma. Obviamente, cuando ustedes lo hagan en el laboratorio, no me pueden decir que la absorbancia o la concentración que les salió de bilirrubina directa es mayor que la bilirrubina total, ¿sí? Entonces, ahí hubo algo. Entonces, siempre tiene que ser una suma de esta, ¿no? Por lo tanto, si a mí me interesa conocer cuáles serían los valores de bilirrubina indirecta, ¿qué tendría que hacer? Exacto, tenemos nosotros que hacer una resta. Tendríamos que restarle a la bilirrubina total la bilirrubina directa. Entonces, realmente, yo no hago tres determinaciones en el laboratorio. Solamente estoy haciendo dos. La primera de ellas, que me permite, entonces, así nada más le pongo el reactivo, determinaría la bilirrubina directa, que es la bilirrubina conjugada con ácido glucorónico, que se encuentra ya soluble en el suero, ¿sale? Y cuando yo agrego el reactivo que me ayuda a disociar, estaría entonces midiendo tanto la que ya estaba, que era la directa, más la bilirrubina libre que se encontraba acoplada con la albumina y que disocié y estoy valorando las dos fracciones, que sería la bilirrubina total. Y entonces, ya nada más haría el cálculo a partir de esta resta, ¿sale? Como les mencionaba, más o menos los valores en promedio que nosotros vamos a manejar de bilirrubina en el estado adulto es aproximadamente un miligramo por decilitro. Más o menos se ha estimado que el 20% de la bilirrubina total que nosotros determinamos corresponde específicamente con la bilirrubina conjugada, es decir, la bilirrubina directa. Y el 80% restante sería la bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada, ¿sale? Entonces, no es tan difícil de aprender. Es uno y el 20 y el 80%, ¿sale? Me gustaría aclarar aquí un aspecto que es muy importante que son los niveles de bilirrubina que se manejan en los recién nacidos. Generalmente, los recién nacidos a término, es decir, que sí cumplen el periodo de las semanas que tenían que haber versido, suelen tener en los primeros días de vida, en las primeras horas, niveles de bilirrubina muchísimo más elevados. Entonces, no se vayan a espantar el día de mañana que les llegue una determinación de un suero de un bebé y que les salga un nivel de bilirrubina muy grande. Podemos decirlo hasta cierto punto, pues es algo normal, ¿sale? ¿Por qué pasa esto? Principalmente porque los bebés, número uno, no tienen microbiota intestinal, entonces prácticamente la bilirrubina que está siendo excretada a través de la vía biliar, toda se reabsorbe, ¿sí? Y en este caso, por eso es que las heces a veces salen así como, pues de color como distinto, ¿no? Como transparentes, o sea, que todavía no tienen mucho color. Entonces, esa es una y la otra porque, pues en este caso, las células hepáticas todavía están un poquito así como de que, a ver, empezando a agarrar la onda y a hacer este proceso de metabolismo. Entonces, sí suelen manejar niveles mucho más elevados. Aquí lo único que hay que tener cuidado con los recién nacidos es que están monitoreando los niveles de bilirrubina, dado que, sobre todo en los niños que son un poquito más prematuros, suele pasar que se tarda un poco más en bajar los niveles de bilirrubina, ¿sí? Así como lo puedan observar en esta tablita. Como vean, cuando el bebé fue a término completo, vean, a las 24 horas de 2 a 6 miligramos, luego sí se incrementa un poquito, pero luego ya empieza a disminuir y eso es lo que tendría que pasar. En el caso de los bebés prematuros, este se empieza a seguir incrementando. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque la bilirrubina que se encuentra libre, que es una bilirrubina que les mencionaba, que puede atravesar las membranas celulares, entonces se puede empezar a acumular y atravesar barrera matencefálica y generar lo que conocemos como kernícteros. Esto sería una afectación neurológica que va a causar una toxicidad directa en el sistema nervioso del recién nacido y, por lo tanto, desarrollar secuelas. Entonces, eso es lo que sí hay que tener cuidado de estar checando, ¿no? Entonces, para que lo recordemos muy bien, ¿sale? Entonces, vamos a analizar ya en esta siguiente parte cómo podemos interpretar los resultados del laboratorio. ¿De acuerdo? Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!